¿Por qué no estás hablando, papi? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no estás hablando, papi? ¿Por qué no estás hablando, papi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás hablando, papi? 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 Papi, papi? Papi, 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 papi? ¡Mira! Sí, se le cayó recién el señores. ¡Agua! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! 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 ¿Vamos a poner los zapatos ahí? No, no, vamos a caminar con eso. ¿La mamita hizo eso? ¡Vamos caminando! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, yo lo doy vuelta, yo lo doy vuelta, yo lo doy vuelta, ahí. ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Es linda el agua? ¿Está linda el agua? ¿Te mojaste mucho? Sí. ¡Cada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos de la playa ¡Ay! Estoy apretando arriba Mami ¿A dónde? Hola La Denise ¿Te gusta la playa? No tanto, pero... ¿Qué te gusta más? La pileta ¡Hola Matías! ¡Hola! Ah, el famoso puente ¿Ya viene un auto? ¡Padres! No, no grabes nada, baby Venís Ok ¿Estás bien, Matías? ¿Estás bien, Matías? Apreté Y a papres ¿Pasa de ser dotes? ¡Hey! ¡Qué energía! ¡Qué energía! ¡Matías! Ahí va Messi ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Messi! ¡Messi! Me hicieron uno, me hicieron dos, me hicieron tres! ¡Hombre! ¡Mamalawa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este es nuestro departamentito Que mejor ni verlo ahora No, porque es un desastre ¡Ah! ¿Me desatas esto? Todos los días al llegar de la playa hacemos esto Nos lavamos Sacamos la arena Y vamos al agua ¡Ah! ¡Hola! ¡Mine! ¡Hola! ¡Felio aniversario! ¡Marche! Feliz libertario Acá estamos comiendo Una angelina Angelina pizza Son palitos de queso Mira lo que es Mira, mira, mira Mira, mira Pizza, ve Yo quiero probar eso ¿Ve? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pantalón! 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 No lo podemos llevar. Dejalo ahí porque viene un niño.